Hola, mi gente, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de los Cubanplex. Este es el segundo tutorial de esta semana. Bueno, sí, mi gente, si todavía no estás suscrito, suscríbete. Aquí está la campanita y con nosotros, como siempre, DJ Vega y en la máquina, El Mago. Y esta noche inicia así. Y nada, mi gente, estamos de vuelta todos los lunes. Este va a ser el tutorial de esta semana. Empezamos con el primo movimiento, el primer paso. El primer paso, abro y kudo con los pies. Abro, kudo, abro, kudo. Ok, vamos a hacer las manos, las manos hacen esto. Ok, vamos a hacerlo todo junto. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, este es el primer movimiento. Vamos para el segundo movimiento. El segundo movimiento es muy fácil. Es muy fácil. Tenemos que hacer esto. Ok, vamos a ver. Tres y uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Vamos a hacer el primer paso y el segundo. Tres y... Tres, cinco, seis, siete, ocho. Ok. Nos vamos para el tercer movimiento. El tercer paso. Tercer movimiento. Los pies. Los pies abiertos. Y hago con el pie derecho. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. Ahora, ese movimiento vamos a mover todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Debo hacer un círculo en todo el cuerpo. Otra vez. Tres y... Ok. Vamos a hacer el primero, el segundo y el tercer paso. Ok. Nos vamos. Tres y... Eso es. Ok. Vamos a hacer otro paso más. Cuatro movimientos. El movimiento cuatro. Ahora, vamos para atrás con el pie derecho. Vamos a hacer cuatro pasos para atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Vamos a repetirlo conmigo. Tres y... Uno, dos, tres, cuatro. A este movimiento vamos a hacer el brazo de esta manera. No, 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 no. Ok. Vamos a hacerlo conmigo. Tres y... No, 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 no. Ok. Vamos a hacer todo desde el inicio hasta el final. Los cuatro movimientos. El primer paso. Y... Segundo paso. Tercer paso. Cuarto paso. No, 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 no. Vamos a hacerlo todo seguido y vamos a comenzar. Tres y... Eso es. Tres, dos, uno. Let's go. Vamos a ver cómo lo mueve Tony, mi gente. Tres, dos, uno. Vía. Y nada, mi gente. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook. Y para el próximo tutorial los esperamos el próximo lunes. Bueno, sí, mi gente. Y todavía si no estás suscrito, aquí abajo te dejamos el link. Suscríbete. Súbito. No, 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 no